Tiempo de información. Ahora las noticias del Canal CNC. Canal CNC Valledupar. El canal de nuestra gente. Aquí en la carrera novena con calle 16B, en pleno centro de la ciudad de Valledupar, se desplomaron tres locales comerciales, causando, afortunadamente, solo pérdidas materiales. Estas son construcciones que son viejas, pero a raíz de que acá se construyó, está una obra pendiente, que es la obra de la carrera novena, pues eso ayudó también todos los taladros y todo el poco de maquinaria que ellos traen, a que la construcción, ya por ser vieja también, pues se diera y se agrietó, y a base de eso entonces se filtraba el agua y fue donde terminó en el desenlace de ayer. Propietarios de los tres locales comerciales que se vinieron a tierra ayer en medio del aguacero que se ató a la ciudad, claman ayuda de la institucionalidad. Hasta ahora no hemos tenido ninguna, ninguna, ningún parte de, ni del SIVA, ni inclusive de los dueños del inmueble, hasta ahora nadie se ha acercado a hablar con nosotros, absolutamente para nada. Hoy es el Día Nacional del Árbol, aunque muchos prefieren irse por las ramas y no dejan que la celebración eche raíces, hay quienes promueven el verde del arbolado en ciudades como Valledupar. Pero tiene que corregir unos temas que han ido deteriorando el paisaje, como no seguir sembrando especies introducidas, organizar una oficina que se encargue del seguimiento, del control, de la orientación, y brindar a la comunidad las orientaciones claras y precisas de qué especies se pueden plantar en cada sitio. Y quiero hacerles una invitación a que reforestemos nuestros bosques, nuestra ciudad y nuestra ribera del río Guatapurí. Un nuevo caso de suicidio se presentó en el corregimiento de Villa San Andrés, jurisdicción del municipio de Aguachica, Cesar. El nombre de la víctima corresponde a Diego Prada Álvarez. Cabe destacar que en lo que va corrido del año, ya son cuatro personas las que han fallecido bajo esta modalidad en este municipio. En una clínica de la ciudad falleció la niña Adelaida Castro Ríos, de 11 años, que permaneció tres días luchando por su vida, tras ser impactada por un trampero en la vereda La Unión, jurisdicción del municipio de Curumaní, Cesar. Hoy el Valledupar Fútbol Club visita la Unión Magdalena en el partido correspondiente a la fecha número 3 del grupo B del torneo B-Play. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias Una piedrita que cayó cerca de mí y otra compañera cuando arreglábamos unas telas, nos alertó que algo estaba pasando. La pared ya estaba separada del drywall y al voltear vimos que todo se venía abajo. Empezamos a correr hacia el patio y allá nos resguardamos por varios minutos. Agradezco a Dios por darme la oportunidad de vida. Volví a nacer. Solo pensé en mi hijo de unos años, narró entre lágrimas Dayana Chávez, una de las trabajadoras rescatadas. A su lado se encontraba otra de sus compañeras, quien aseguró que por varios minutos quedaron en estado de shock. Su mente en blanco y el desespero se empezaba a apoderar de ellas, hasta que vieron que todo había pasado y ya los bomberos llegaban a rescatarla. Ellas fueron dos de los tres trabajadores que la tarde de ayer fueron rescatados tras el derrumbe de los tres locales comerciales en la calle 16B con carrera novena en el centro de la capital del Cesar. En los establecimientos funcionaban las tiendas de portes Vera Lima, gama textil y almacén El Único. Todos quedaron destruidos, además de afectar las paredes de los locales vecinos y un vehículo Mazda 2 de placas KIN 453 que se encontraba parqueado en el lugar. La construcción de estos inmuebles es antigua, cuyos materiales se han deteriorado con el paso del tiempo y frente a factores climáticos inciden en un posible desplome de las mismas. Sin embargo, algunos comerciantes de la zona piden que se investigue el caso, ya que los trabajos viales que se ejecutan en el centro de la ciudad pudieron haber afectado estas viejas estructuras. Enrique Vera, propietario de deportes Vera Lima, manifestó que aunque para el momento no se encontraba en el lugar, pudo conocer que solo estaba una empleada quien logró salir de inmediato. Yo realmente sí estaba preocupado, era porque había llovido de manera torrencial toda la tarde, pero no me imaginé eso. Afortunadamente, pues la muchacha alcanzó a reaccionar y no pasó a mayores. No podemos decir con exactitud a cuánto pueden ascender las pérdidas, porque pues no podemos entrar, como se dan cuenta, está acordonado el lugar y sigue lloviendo. El hecho causó pánico y temor entre los trabajadores de los locales, quienes lograron salir a la calle para refugiarse al observar que todo se venía abajo. Sin embargo, otras tres personas, dos mujeres y un hombre, se refugiaron en la parte trasera de uno de los locales y luego fueron rescatados por los organismos de socorro. A lo que se cae una piedra, mi compañera dice, esto está como raro, inmediatamente eso se viene. Quedamos como en shock, no sabíamos qué hacer, ya nos mirábamos, pero no sabíamos en el momento qué hacer. Pero ya después nos dimos cuenta que estábamos bien y fue que corrimos todavía aún más hacia atrás, hacia el patio. Yo me iba cuando escucho golpes en el techo, yo no le presté atención, ya yo estaba apagando el tesor cuando se derrumba todo. Y la pared dentro de la oficina del dólar se agrieta, yo dije, no, me va a caer la pared encima. Yo salí después de siete minutos de haberse derrumbado, porque me daba miedo salir, me daba miedo que fuera a empujar la puerta y se me viniera encima. Al respecto, el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bayudupar, Omar Prieto, indicó que una vez en el sitio, las unidades bomberiles procedieron a las labores de búsqueda y rescate, utilizando el equipamiento propio para atender la situación de emergencia, logrando rescatar a tres personas que se encontraban al interior de un local comercial. Al tiempo, tres personas más evacuaron hacia la carrera novena. A las 3 y 58 de la tarde se recibió una llamada de emergencia informando que había colapsado una estructura en las instalaciones de la carrera novena. Inmediato, los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bayudupar se trasladaron al lugar de la escena y encontraron la fachada de tres locales comerciales totalmente derribadas. Marta Ospina, coordinadora de la defensa civil en el Cesar, manifestó que se le prestó el apoyo a las labores que vienen ejerciendo los bomberos para el aseguramiento de los locales que quedaron cerca al sitio del colapso. Además, se procedió al desalojo de las personas de los locales aledaños por temor a algún desplome. El Cuerpo de Bomberos será el que determine la magnitud de los daños, pérdidas y las acciones y se deberán tomar el lugar tras el derrumbe. Ese concepto corresponde a las personas expertas en estructuras. Sin embargo, por deducción podemos decir que las estructuras son viejas, que son construidas en materiales muy antiguos y que obviamente con el paso de los años, la lluvia, el sol y todos los demás eventos que pueden influir sobre esas estructuras puede generar un colapso. Aquí en la carrera novena con calle 16B, en pleno centro de la ciudad de Valledupar, se desplomaron tres locales comerciales, causando, afortunadamente, solo pérdidas materiales. Luego de recibir una llamada a la línea de atención de emergencia 119, unidades bomberiles se trasladaron al sector centro de la ciudad. Más exactamente en la carrera novena, entre calles 16B y 17, donde se constató que las paredes de tres locales comerciales, los cuales corresponden a la venta de telas, variedades y artículos deportivos, colapsaron, dejando como resultado pérdidas materiales de los inmuebles. El hecho ocurrió en horas de la tarde de ayer miércoles. Es de anotar que la construcción de estos inmuebles es antigua, cuyos materiales se han deteriorado con el paso del tiempo y frente a factores kinemáticos, inciden en un posible desplome de las mismas. Ayer, a base de un fuerte aguacero que hubo aquí en la ciudad de Bayudupar, ya los locales acá, las casas presentaban algunas grietas y de un momento a otro cuando sentimos que empieza a sonar la parte del techo, pues alarmado nos salimos al frente. Yo personalmente avisé a los otros locales y a los cinco minutos de estar fuera se vino todo abajo. En el local más o menos fue un 50%, o sea, alcanzamos a recuperar una parte de atrás que no cayó, pero la parte de adelante sí hubo pérdida total. Hasta ahora no hemos tenido ninguna, ninguna, ningún parte de, ni del SIVA, ni inclusive de los dueños del inmueble. Hasta ahora nadie se ha acercado a hablar con nosotros absolutamente para nada. Estas son construcciones que son viejas, pero a raíz de que acá se construyó, está una obra pendiente que es la obra de la carrera novena, pues eso ayudó también todos los taladros y todo el poco de maquinaria que ellos traen a que la construcción, ya por ser vieja también, pues se diera y se agrietó y a base de eso entonces se filtraba el agua y fue donde terminó en el desenlace de ayer. Al respecto, el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar, Omar Prieto, indicó que una vez en el sitio, las unidades bomberiles procedieron a las labores de búsqueda y rescate, utilizando el equipamiento propio para atender la situación de emergencia, logrando rescatar a tres personas que se encontraban en el interior de un local comercial. Al tiempo, tres personas más evacuaron hacia la carrera novena. Al momento, se asegura el lugar y voluntarios de la defensa civil imparten medidas preventivas y de seguridad a los residentes de los locales contiguos y así evitar nuevos percances en el sitio. Nueva Clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10 número 13 C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016. Paro Nacional Por vida, paz, democracia y contra el nuevo paquetazo de Duque. Es el momento de parar Este 28 de abril En toda Colombia En toda Colombia Paro Nacional Mayores informes www.cud.org.co Invitan Cud Cesar y Comité Departamental de Paro Paro Nacional Es el momento de parar En toda Colombia Paro Nacional Avipulet de la Costa Empresa Vallenata Precio y calidad de nuestros productos Pescadería fresca y al mejor precio Cerdo de la mejor calidad En sus diferentes presentaciones Frutos del mar Carnes frías de la mejor calidad Pollo fresco manaurero Leche entera y deslactosada Queso especial Huevo Y todo en carnes frías Contáctanos a nuestras líneas Y solicita tu domicilio Al 318-789-9708 574-8405 O a través de www.avipulet.com Carrera 15 Número 20 B41 Local I26 Interior Mercado Nuevo Valle Dupar Avipulet de la Costa Multiservicios y mantrimientos Del Cesar S.A.S. Nos destacamos en Diagnósticos efectivos Y reparaciones Contamos con el servicio De la tonería y pintura Brindamos Diagnóstico automotriz Computarizado De última generación Somos especialistas En inyección electrónica Frenos ABS Programación y calibración Electrónica del automóvil Lámpara infrarroja Para secado de pintura Contamos con el mejor Personal técnico calificado Y la más alta tecnología Al servicio de su automóvil Trabajamos con Todas las aseguradoras Frente a LICA Calle 22 Número 1411 Valle Dupar Multiservicios y mantrimientos Del Cesar S.A.S. Ricardo Rojas Osorio Especialista en moda Masculina y femenina Diseñada y confeccionada De manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia Debido al aumento desmesurado Del COVID-19 Que mantiene a Montería, Barranquilla Y Valle Dupar En máxima alerta Porque no hay camas UCI Estas tres ciudades Entran en confinamiento Total este fin de semana En el Atlántico Departamento con mayores contagios En la costa El confinamiento inicia hoy Luego del decreto Que emitió la gobernadora Elsa Noguera Es así como la medida Empieza a regir Desde las 6 de la tarde De hoy jueves Hasta las 5 de la mañana Del lunes 3 de abril Continúa el pico y cédula La ley seca Sigue encerrada las playas Y suspendida la alternancia En colegios y universidades Con estas medidas La gobernadora Busca reducir la circulación De los municipios Lo mismo que evitar Que las personas Hagan vida social Para proteger la vida Y la salud Toque de queda En Montería En Montería La ocupación De las camas UCI Se ha incrementado Por lo que ya Alcance al 80% Es por ello Que el alcalde Carlos Ordosgoidia Solicitó al Ministerio Del Interior La aprobación Del toque de queda Durante el fin de semana Explicó el mandatario Que de las 14 clínicas Que tienen camas UCI 9 ya tienen Toda su capacidad Copada Por lo que no quiere Que Montería Llegue al estado De emergencia En que están Otras ciudades Es así como El alcalde Solicitó toque de queda Desde este viernes 30 de abril De 8 de la noche Al lunes 3 de mayo A las 5 de la mañana Adicional a esto Ley seca Ordosgoidia Dijo que la ciudad Está atravesando Un momento epidemiológico Que exige De cada ciudadano Rigurosidad En el cumplimiento De los protocolos Biosanitarios Por lo que es necesario El uso de tapabocas El distanciamiento físico Evitando aglomeraciones El lavado de mano frecuente Y la ventilación De espacios Valledupar En toque de queda En Valledupar En donde la situación Por falta de camas UCI es crítica La administración Municipal Encerrará nuevamente A la población Desde este viernes 30 de abril A las 6 de la tarde Hasta el lunes 3 de mayo A las 5 de la mañana En la capital Del Cesar Han aumentado De manera desmesurada Los contagios Y lo peor Es que no hay cama Para tantos enfermos Por lo que las autoridades De salud Han pedido a la comunidad Usar tapabocas Salir solo En casos necesarios Y aplicar Todas las medidas De bioseguridad Avipulet de la Costa Empresa Vallenata Precio y calidad De nuestros productos Pescadería fresca Y al mejor precio Cerdo de la mejor calidad En sus diferentes presentaciones Frutos del mar Carnes frías De la mejor calidad Pollo fresco manaurero Leche entera Y deslactosada Queso especial Huevo Y todo en carnes frías Contáctanos a nuestras líneas Y solicita tu domicilio Al 318-789-9708 574-8405 O a través de www.avipulet.com Carrera 15 Número 20 B41 Local I26 Interior Mercado Nuevo Valle Dupar Avipulet de la Costa Hoy es jueves 29 de abril Día del árbol Fecha para concientizar Sobre la protección De las superficies Arboladas Y les recuerdo Que hoy salen a Mercario A hacer otras diligencias Las personas cuyas cédulas Terminen en 5, 6 y 7 Hoy se celebra El Día del árbol En Colombia Recomendación que aceptó El Ministerio de Ambiente Desde el año De 1971 Por las Naciones Unidas Es importante Resaltar Que el municipio De Valle Dupar Es uno de los paisajes Más arbolizados De Colombia Pero tiene que corregir Unos temas Que han ido Deteriorando el paisaje Como no seguir Sembrando especies Introducidas Organizar una oficina Que se encargue Del seguimiento Del control De la orientación Y brindar a la comunidad Las orientaciones Claras y precisas De que especies Se pueden plantar En cada sitio Como política pública Para que podamos Seguir conservando El paisaje Y ser referente A nivel nacional Además de eso No se tiene Esa prioridad En presupuesto En organización En personal idóneo Que realice la actividad Entonces es importante Que empecemos Con las entidades De competencia A determinar Con importancia Con prioridad En sus programas De gobierno Y en sus proyectos De desarrollo Que el paisaje De Valledupar Es un patrimonio Ecológico Y es una prioridad Para el municipio Con un referente A nivel nacional Hoy es el día Nacional del árbol Aunque muchos Prefieren irse Por las ramas Y no dejan Que la celebración Eche raíces Hay quienes promueven El verde del arbolado En ciudades Como Valledupar Hoy estoy desde el bosque De la escuela ambiental Del César Haciéndoles una gran Indicación A que todos Cuidemos nuestro bosque Seco tropical Nativo Del departamento Del César Hoy 29 de abril Estamos celebrando El día nacional Del árbol Se celebra en Colombia Esta fecha Tan importante De un ser Sintiente Como el árbol Donde no solamente Nos sirve como hábitat Para los animales silvestres Sino también Nos ayudan A mitigar Los efectos Del cambio climático Y quiero hacerles Una indicación A que reforestemos Nuestros bosques Nuestra ciudad Y nuestra ribera Del río Guatapurí Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Dale gusto A tu paladar Saboreando Los más deliciosos Postres y ponques Que ofrece Tortas Negle Elaboramos Todo tipo De tortas Cookies Plan Biscochos Déjanos compartir Contigo Los momentos Más especiales De tu vida En nuestra Nueva sede Al norte De Valledupar Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5 Número 13 1336 Local 12 Barrio Ciudad Jardín Donde además De postres Y tortas Podrán encontrar Otros productos Bebidas Y cocteles Que le dan Un toque De elegancia Para un encuentro Ocasional O para celebrar Una fecha especial Para tus pedidos Llámanos al 311 432 0601 O al 588 5101 Síguenos En nuestras Redes Sociales En Instagram Y Facebook En una clínica De la ciudad Falleció la niña Adelaida Castro Ríos De 11 años Que permaneció Tres días Luchando por su vida Tras ser impactada Por un trampero En la vereda La Unión Jurisdicción Del municipio De Curumaní Cesar El accidente Ocurrió el pasado Domingo Cuando la menor Se encontraba Jugando con su hermana Y por curiosidad Empezaron a manipular El trampero Siendo Adelaida Impactada En gran parte De su rostro La niña Fue llevada A un centro Asistencial De Valledupar Donde posteriormente Falleció Multiservicios Y mantrimientos Del Cesar SAS Nos destacamos En diagnósticos Efectivos Y reparaciones Contamos Con el servicio De la tonería Y pintura Brindamos Diagnóstico Automotriz Computarizado De última generación Somos especialistas En inyección Electrónica Frenos ABS Programación Y calibración Electrónica Del automóvil Lámpara Infrarroja Para secado De pintura Contamos Con el mejor Personal técnico Calificado Y la más Alta tecnología Al servicio De su automóvil Trabajamos Con todas Las aseguradoras Frente al ICA Calle 22 Número 1411 Valle Dupar Multiservicios Y mantrimientos Del Cesar SAS Dos hombres Resultaron heridos A bala La mañana de ayer En hechos registrados En un barrio De Valle Dupar Según reportaron Las autoridades De acuerdo Las primeras Informaciones Las víctimas De nombre Jairo de Jesús Cabrera Araque Y Jorge David Cedeño Palencia Se encontraban En casa De un familiar Y en cuestión De minutos Se desplazaron Hacia la trocha Del 25 Con el fin De fuego De fuego De fuego En la región Intraescapular Derecho Tomo de tu vehículo 2050 Espéralo muy pronto Digitel Comunicación sin límites La paz Ya cuenta con un almacén Con un super almacén Promociones El poderoso Frente al parque De las almohábanas La paz Cesar Dale gusto A tu paladar Saboreando Los más deliciosos Postres Y ponqué Que te ofrece Tortas Negle Elaboramos Todo tipo De tortas Tooth cakes Flan Biscochos Y todo lo que necesitas Para tus eventos Especiales Ven y disfruta Nuestro café De origen Visítanos en la carrera 10 Número 1318 Barrio del Obrero Para tus pedidos Llámanos al 314-310-1414 Y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Nueva clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud Con los estándares más altos en calidad y eficiencia Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad Urgencias 24 horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera 10 Pese a que por la pandemia se han suspendido la mayoría de los eventos culturales Las bodas de plata de fiesta celestial se celebrarán de manera virtual Este jueves 29 de abril hasta el primero de mayo A partir de las 7 de la noche el concurso de música vallenata cristiana Quiere por medio del alamanza inclinar el favor de Dios hacia la tierra Fiesta celestial Es organizado por Iglesias Ejes que dirige el pastor Ángel Flores Y su esposa la pastora Damari Soñate En esta oportunidad cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura Dentro del Programa Nacional de Concertación Cultural La programación iniciará a los 3 días a las 7 de la noche Que el público podrá observar online por las plataformas de YouTube y Facebook Iglesias Eje Central Y por Instagram Arroba Fiesta Celestial Oficial Y Sejes Vallevisión Canal 89 de Global Televisión El propósito es aprovechar la virtualidad para que la gente deje entrar a su casa A Jesucristo A través de la fiesta celestial Un nuevo mensaje de paz Bendición Sanidad Y tranquilidad En medio de la difícil situación que atraviesa el mundo Expresó el pastor Ángel Flores Este jueves será la inauguración y estarán como invitados especiales Las agrupaciones de Jonathan Rangel Lino Fino Ovidio Aguilar El Ministerio Musical 70x7 Y los versos de Ramón Bastidas El viernes 30 de abril a las 9 de la mañana será el concurso de canción inédita Y el sábado 1 de mayo a la misma hora será el concurso de agrupaciones Que también serán transmitidas por las mismas plataformas virtuales Ricardo Rojas Osorio Especialista en moda masculina y femenina Diseñada y confeccionada de manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia Hoy el Valledupar Fútbol Club visita la Unión Magdalena En el partido correspondiente a la fecha número 3 del grupo B del torneo B Play Valledupar Fútbol Club se desplazó ayer miércoles a las 2 de la tarde En bus hacia la ciudad de Santa Marta Para el juego de hoy jueves 29 de abril A las 8 de la noche frente a la Unión Magdalena correspondiente A la fecha número 3 del grupo B de los cuadrangulares del torneo B Play Nuevamente son 18 convocados para visitar a la Unión Magdalena Entre los convocados figura Jesús Murillo Quien se recuperó de una lesión muscular El ausente respecto a los convocados del juego anterior Es Carlos Rivas por decisión técnica Viajan Aldo Montes, Cristian Moya, José Barrios Nuevo, Edwin Murillo, John Bello, Roycer Colpa, Nelson Palacio, David Pérez, Brian Lemos, Carlos Oñate, Jarlín Ramírez, Sebastián Sierra, Janner Ordóñez, Saramis Rodríguez, Andrés Padilla, Jesús Murillo, Jair Mena y Gianfranco Peña Creo que nos preparamos de la mejor manera Estamos preparando un 5 para igualar la forma de jugar de ellos Sabemos que es un equipo que juega bien el balón Que se hace fuerte de local Pero bueno, nosotros trabajamos de la mejor manera Para así afrontar ese compromiso que tenemos el día de mañana Estamos bien De ánimo alto Hicimos las cosas bien en Armenia El resultado creo que no es el mejor Pero estamos bien Listo para mañana Creo que tenemos una linda final Como dice uno Nosotros estamos bien A pesar de que no se sacó el resultado que queríamos En Armenia Creo que dejemos con confianza Sabemos que el partido que viene ahora con unión es clave Debemos sacar puntos allá de visitantes Tenemos que estar tranquilos Confiando en nuestros delanteros Haciendo un buen posicionamiento Demostrando que estamos para la ciencia Evita el robo de tu vehículo En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad Oblevita Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques 157 futuros oficiales del Ejército Nacional Escogieron el arma Un símbolo militar que les otorga de ahora en adelante Su deber de cuidar la soberanía colombiana Infantería, caballería, artillería, ingeniería militar, inteligencia, logística militar y comunicaciones militares Son las siete especializaciones con las que profesionalmente representarán con orgullo a su nación Desde hoy ellos se empiezan a identificar con un arma Se empiezan a enamorar de su arma Y a través de ella servirle posteriormente al pueblo colombiano Cadete Rodríguez, Deira, Juan Manuel Servicio para hacer el arma de artillería, mi general Así también se define el futuro militar de estos hombres y mujeres El aporte que uno le hace al arma se lo hace al ejército Dando todo por los colombianos por servir a la patria El cielo y sus estreños Símbolos que serán usados con honor y respeto Por cada uno de estos servidores del ejército nacional ¿Qué le aportaría usted con esta especialidad al ejército nacional? Quiero aportarle todo de mí Mi tiempo, mi dedicación, mi esfuerzo Jóvenes que con responsabilidad, disciplina y compromiso Representarán su arma Y demostrarán lo aprendido en esta Al hombro Arma Su institución Dejando en alto su gran vocación Permito para hacer el arma de artillería, mi general Música 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 Música